¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. A lo largo de vuestros comentarios me habéis pedido muchas veces que creara un tutorial enseñando cómo integrar el login de Facebook en una app Android. Pues hoy ha llegado el día. Vamos a utilizar nuestra cuenta de Facebook para hacer login en nuestra app. ¿Preparados? Pues... ¡comenzamos a picar! Por si no lo sabes, este vídeo pertenece a una serie de tutoriales en los que estamos viendo diferentes servicios de Firebase. La plataforma que nos ayuda a realizar diferentes integraciones como es el login de Facebook que vamos a ver hoy. Si no has visto cómo realizar la integración de esta plataforma en nuestra app Android, te recomiendo que pulses por aquí arriba, ya que es necesario que entiendas bien todo lo que vimos en los tutoriales anteriores para que así comprendas mejor lo que vamos a ver hoy. Como siempre te digo, si te gustan este tipo de vídeos, la forma más rápida de agradecérmelo es enseñándome tu dedo espacial hacia arriba, dejando un like en el vídeo y si no estás suscrito al canal, ya sabes, dale al botón de suscribir y activa la campanita para que así YouTube te notifique. También recuerda que para estar al tanto de todas las novedades, puedes seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram, o en mi recién creado Twitch, la plataforma de streaming donde realizo directos todas las semanas en los que veremos temas de programación y de tecnología, y en los que podrás hacerme preguntas en vivo a través del chat. Todos estos enlaces de interés estarán en la descripción del vídeo. Y ahora sí, hablemos de cómo integrar el login de Facebook en nuestra app, utilizando nuestra cuenta de la red social y creando una base de datos de los usuarios que entren en nuestra aplicación en la plataforma Firebase, donde podremos administrarlos uno por uno. Para comenzar este tutorial, lo primero que haremos, como siempre, será irnos a la consola de desarrollo de Firebase, y abrir el proyecto con el que estamos trabajando a lo largo de esta serie. Ya sabéis, el proyecto llamado Firebase Tutorial. Nos dirigiremos a la columna Desarrollo y a la opción Authentication, donde si pulsamos en Syncing Method, podremos buscar entre todos los proveedores de inicio de sesión a Facebook, pulsar en el botón Editar y marcar la casilla de Habilitar. Eso sí, veremos que nos faltan dos datos, el AppID y el AppSecret, datos que tendremos que obtener de Facebook. Así que dejemos por el momento la consola de Firebase y dirijámonos a la web oficial de desarrolladores de Facebook, developers.facebook.com. Aquí podremos pulsar en Entrar y loguearnos con nuestra cuenta de Facebook, y si no tenemos una cuenta de desarrollo, podremos crearla gratuitamente. Una vez nos hemos autenticado la plataforma, podremos irnos a la opción de Mis aplicaciones y seleccionar la opción de Crear una nueva aplicación. Le daremos un nombre, por ejemplo, Firebase Tutorial, introduciremos un email de contacto y pulsaremos en Crear identificador de la aplicación. Una vez creemos la aplicación, ya podremos obtener los datos que nos pedía la consola de Firebase. Podremos irnos a Configuración y a Información básica. Aquí vamos a copiar el identificador de la aplicación y lo vamos a pegar en AppID. Y a continuación mostrar la clave secreta de la aplicación y pegarla también en la consola de Firebase. Y hecho esto, pulsaremos en Guardar, viendo así que el proveedor de Facebook ya figura como habilitado. Dejemos por el momento estas consolas web y volvamos a nuestra aplicación de Android Studio. Aplicación en la que ya teníamos integrados otros servicios de autenticación, como era mediante email y contraseña, o incluso con nuestra cuenta de Google, con nuestra cuenta de Gmail. Ya sabéis, si queréis ver cómo integrar todos estos servicios, os dejo por aquí arriba la serie. Vamos a hacer modificaciones en la aplicación para habilitar el login de Facebook. Lo primero que he hecho ha sido añadir un nuevo icono. Un nuevo icono con el logo de Facebook que vamos a colocar en nuestro nuevo botón. El botón para poder acceder con nuestra cuenta a la app. Regresamos al layout del Activity Out y seleccionamos el botón de Google para así copiarlo y duplicarlo. Al igual que el espacio que teníamos creado entre botones. Al botón de Google que acabamos de duplicar le daremos el ID Facebook Button, cambiaremos su texto de Google por Facebook y su icono por el que acabamos de añadir de Facebook. Como acabo de hacer yo ahora mismo. Hecho esto, vamos a dirigirnos a HomeActivity. La clase Kotlin correspondiente a la pantalla que se mostraba en el momento que nosotros ya estábamos autenticados. Clase en la que teníamos definida un enum correspondiente a los diferentes proveedores de autenticación soportados en la app. Como ya hemos visto, hasta el momento teníamos dos. Autenticación básica por email y password y autenticación mediante nuestra cuenta de Google. Vamos a añadir uno más llamado Facebook. Hecho esto, iniciaremos de nuevo nuestra app para ver que todo sigue funcionando correctamente y que en nuestra pantalla de inicio ya se muestra nuestro nuevo botón de Facebook. Muy bien, interfaz gráfica preparada. Volvamos a Firebase, esta vez a su documentación oficial. Una documentación junto con la de Facebook en la que vamos a ver cómo integrar este servicio de autenticación. Repito, todas estas webs de interés las dejaré en la descripción del vídeo. Así que vamos a seguir los pasos que nos indica la documentación oficial. Lo primero que tendremos que hacer es añadir la librería de autenticación de Firebase. En nuestro Bill Gradle del módulo app, como ya tenemos aquí, es la librería llamada Firebase Auth. Hecho esto, pasaremos de nuevo a la consola de desarrollo de Facebook, en la que pulsaremos el botón añadir producto y en la que seleccionaremos el producto inicio de sesión con Facebook y a continuación en la opción de inicio de sesión con Android. Y nos dispondremos a seguir los pasos de esta integración. Si queremos, podemos descargar el SDK de Android, pero nosotros pulsaremos en siguiente, ya que lo vamos a integrar mediante el gestor de dependencias de Android Studio, llamado Gradle. Lo único que tendremos que hacer para añadir la librería de autenticación de Facebook es irnos al fichero Bill Gradle del proyecto. Este que tengo por aquí seleccionado y en el bloque Build Script Repositories, añadir Maben Central. Hecho esto, pasaremos al fichero Bill Gradle, esta vez del módulo app, y añadiremos la librería que se nos indica en la documentación de Facebook, llamada Facebook Android SDK. Hecho esto, pulsaremos en sincronizar ahora. Compilaremos el proyecto para ver que todo ha ido bien, y al ver que todo ha ido bien, seguiremos con los siguientes pasos de la guía de integración de Facebook. Si pulsamos en siguiente, en el paso 3, tendremos que indicar algunos datos de la app, como puede ser el nombre del paquete de nuestra app, que podréis encontrarlo en el Android Manifest, como veis aquí, en mi caso, es con MoureDev Firebase Tutorial. Lo pegaremos en la consola de Facebook e indicaremos también cuál es nuestro Main Activity. También lo podréis encontrar en el Android Manifest. Es la Activity que tiene la acción de Main y Launcher. Hecho esto, guardaremos los datos y puede que nos aparezca esta ventana de avisos y nuestra aplicación aún no está dada de alta en la Google Play Store, nos avisará de que no está disponible, ya que Facebook intenta verificar que existe el nombre del paquete. Pero es algo que no nos tenemos que preocupar si de verdad no está publicada, así que podremos marcar la opción Usar el nombre de este paquete. Hecho esto, pulsaremos en Continuar. Y lo siguiente que veremos es cómo se nos pide el hash de desarrollo de la aplicación. Y en la documentación veremos cómo generar la clave de desarrollo y la de activación tanto para Mac como para Windows. Simplemente tendremos que copiar y ejecutar la instrucción asociada a nuestro sistema operativo. Y por favor recordad que cuando paséis a producción, si acabáis desplegando vuestra app en la tienda de aplicaciones, tendréis que generar una clave de activación. No será suficiente con únicamente la clave de desarrollo. Abrimos el terminal, nos situamos en la raíz de nuestro proyecto Android y pegamos la instrucción que acabamos de copiar de la documentación de Facebook. La ejecutamos y copiamos el resultado en la consola de Facebook, como acabo de hacer yo ahora mismo. Pulsamos en Guardar y en Continuar. A continuación se nos va a hablar del inicio de sesión único de la aplicación, ya que mediante notificaciones también podríamos activar este login. En nuestro caso no lo vamos a hacer, ya que nos queremos centrar en la funcionalidad principal de login, que es mediante el botón de nuestra app. De todas formas, por supuesto, podéis probar esta utilidad. Pulsamos en Siguiente y sigamos los próximos pasos que nos indica la guía. En primer lugar es copiar esta cadena de texto y pegarla en nuestro strings.xml de Android Studio. Fichero que tenemos en res dentro de values. Abrimos strings.xml y pegamos estas dos claves que hemos copiado de la consola. Claves que poseen el ID de nuestra aplicación, en este caso el numérico, y en el segundo caso anteponiendo la cadena de texto fb. Lo siguiente que nos dice es que en nuestro manifest añadamos el permiso de internet. Así que nos vamos a nuestro manifest y añadimos este permiso. Simplemente para asegurarnos de que el usuario posee internet al estar utilizando nuestra app, ya que vamos a realizar un login con una conexión remota. Y por último, también en nuestro manifest crearemos un metadata, como nos dice la documentación dentro de Application. Metadata que ya tenemos por aquí. Volvamos a la documentación y pulsemos en Siguiente. Y ya los siguientes pasos os lo explicaré sobre Android Studio, así que si queréis podéis pulsar en Siguientes. Ya os digo que lo vamos a entender mejor desde código en Android Studio. Ya antes de volver a Android Studio, volveremos a Inicio de sesión con Facebook, a Configuración, y buscaremos este campo URI de Redireccionamiento de OAuth Válidos, donde yo he situado una URL, que si volvemos a la consola de Firebase, y volvemos a pulsar en Editar la opción del proveedor de Facebook, vemos que se corresponde con esta URL que tenemos aquí en Firebase. Esto es necesario ya que ambos proveedores van a estar unidos. Nos vamos a autenticar mediante Facebook, y después nuestros usuarios van a quedar registrados de forma centralizada en Firebase. Así que copiamos esta URL y la pegamos en la consola de Facebook. Hecho esto, podremos guardar los cambios. Ya de nuevo en Android Studio, volvamos a AuthActivity. Y al igual que capturábamos el evento de OnClick con el resto de botones, vamos a hacerlo con el botón de Facebook. Mediante su ID, Facebook Button, y llamando a SetOnClickListener. Esto quiere decir que en el momento que hagamos clic en el botón de Facebook, vamos a desencadenar el proceso de autenticación. Vamos a llamar a LoginManager, que es una clase que pertenece a la librería de autenticación de Facebook. A su operación GetInstance, y llamar a RegisterCallback, al cual le tendremos que pasar un CallbackManager, que crearemos como una propiedad global. Así que vamos al principio de nuestra clase, y vamos a crear una constante llamada y que vamos a inicializar llamando a observando también que CallbackManager es una clase perteneciente a Facebook. Una vez hecho esto, ya le podremos enviar a nuestro RegisterCallback, nuestro CallbackManager. Y ya lo siguiente que podremos añadir, colocando primero una coma, es este FacebookCallback. Una operación que se va a invocar a modo de Callback en el momento que finalice la autenticación con Facebook. Un Callback en el que podremos implementar diferentes operaciones, como onSuccess, onCancel y onError, para así poder controlar cuando se ha producido un error, cuando se ha cancelado la autenticación y cuando se ha realizado satisfactoriamente, llamando a onSuccess. Si queréis, cuando se ha producido un error, podremos llamar a nuestra función ShowAlert, una función que le mostraba al usuario que se había producido un error. Y cuando se ha cancelado, podremos no hacer nada. Ya para ir finalizando, tendremos que ir a la operación onActivityResult, donde ya teníamos cierta lógica aplicada al login de Google. Y antes del súper, volveremos a llamar a CallbackManager y a onActivityResult, pasándole los mismos parámetros que nos llegan a esta función. RequestCode, ResultCode y Data. Esa instrucción lo que va a hacer es desencadenar una llamada a una de las operaciones, dependiendo del resultado del login con Facebook. Si la operación invocada es onCuccess, lo que querrá decir es que el login se ha realizado correctamente. Así que vamos a acceder a Result y desempaquetar el resultado con esta instrucción Let en caso de que sea distinto de nulo, ya que como nos indica, LoginResult puede ser nulo. En el caso de que no sea nulo, tendremos acceso al token de autenticación de Facebook, que lo podremos guardar en una constante llamada, por ejemplo, token, y que podremos acceder llamando a it y a accesstoken. ¿Qué haremos una vez nos hemos autenticado correctamente en Facebook? Pues vamos a llamar al servicio de Firebase que será el encargado de guardar ese registro de todos nuestros usuarios, de una forma muy parecida a como ya hacíamos con Google. Vamos a copiar la instrucción que ya utilizábamos con Google y vamos a pegarla en el Unsuccess de Facebook. Si recordáis, lo que hacíamos era crear una credencial, que en este caso en vez de llamar al Google AuthProvider vamos a llamar a Facebook AuthProvider y en vez de pasarle el token de Google vamos a pasarle nuestro token.token para así acceder al token en formato string. Y este último parámetro a nulo no será necesario. Ahora que ya hemos creado la credencial de Facebook se la podremos pasar a nuestro servicio de Firebase Auth. Servicio que en el momento que se completa, si es satisfatorio, lo que hacemos es navegar a la nueva pantalla y si hay un error mostramos el alert de error. El proveedor que le indicaremos a nuestra nueva pantalla será el que hemos creado llamado Facebook y el email que le pasaremos a nuestra nueva pantalla lo podremos obtener de resultado del singing con Firebase llamando al result, user y email. Y ya antes de probar que todo funciona, nos vamos a ir a Home Activity, a long click de nuestro botón de cerrar sesión y vamos a comprobar una cosa. Si recordáis, en el momento que pulsábamos en borrar sesión, borrábamos los datos de autenticación guardados y hacíamos logout en Firebase. En el caso de que hayamos realizado nuestro login con Facebook, es decir, en el caso de que el provider sea igual a providertype.facebook, lo que vamos a hacer es llamar de nuevo a loginmanager, a getinstance y a logout, para así en este caso cerrar sesión en Facebook. Nos falta aquí que en providertype llamemos a name, ya que nuestro proveedor es de tipo string. Una vez ya tenemos todo el proceso de integración, solo nos faltará que en el momento que pulsemos el botón de Facebook, en el set on click listener de Facebook, llamemos al loginmanager, a su instancia, e invoquemos la operación que nos va a abrir la pantalla de autenticación nativa de Facebook, que se llama login with red permissions. Le tendremos que pasar una activity, que en este caso somos nosotros mismos, y le tendremos que indicar qué permisos queremos leer del usuario que se va a autenticar. En nuestro caso solamente vamos a crear una lista llamando a list of, una lista que únicamente contendrá la propiedad email, ya que lo único que queremos de este usuario es su correo electrónico. Ya tenemos todo, así que vamos a iniciar nuestra app, y a pulsar en el botón Facebook. Una vez lo hacemos, se nos abre la pantalla de autenticación, y veremos cómo se nos piden las credenciales de Facebook. Si recordáis, nuestra app está en desarrollo. En la consola de Facebook veremos que así se nos indica. Si queremos pasar la producción, tendremos que mandar esta aplicación a revisión, pulsando en este switch, y también creando la clave de autenticación de producción, no una de desarrollo, como hemos hecho antes. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos probar el login de Facebook, no lo podremos hacer con nuestra cuenta de Facebook oficial. Tendremos que crear una cuenta de test. Para ello es muy fácil, nos iremos a la opción de roles en la consola de desarrollo de Facebook, y a usuarios de prueba, pudiendo utilizar uno de los ya existentes, o añadiendo uno nuevo, pulsando en el botón añadir, y en crear usuarios de prueba. Aquí se nos va a autogenerar un email de prueba, y ese usuario lo podremos editar, para cambiarle, por ejemplo, el nombre o su contraseña. Simplemente seleccionando esa opción. Le vamos a dar otro nombre, por ejemplo, MoureDevTest, y actualizando su contraseña, por ejemplo, por MoureDevFirebase, y pulsando en el botón guardar. Aquí tenemos el nuevo usuario, asociado a este email. Así que vamos a copiarlo, y volvernos a nuestra app de Android Studio. Introducimos las credenciales en nuestra app, y pulsamos en el botón login. Y lo siguiente que veremos, es esta pantalla, que en nuestra aplicación, que si recordáis se llamaba Firebase Tutorial, va a recibir el nombre, la foto de perfil, y el correo electrónico. Por defecto, el nombre y la foto siempre la recibimos, y el correo electrónico, es un permiso que le hemos pedido expresamente, utilizando esta opción. Revisado esto, pulsemos en Continuar. Y a continuación, ya vemos como hemos navegado, a la pantalla de sesión iniciada, donde aparece el email que hemos utilizado, y el proveedor que hemos dado de alta, que se llama Facebook. Si recordáis, si iniciamos de nuevo la app, ya apareceremos directamente, en esta pantalla de inicio. Funcionalidad que hemos implementado, en el tutorial de Google para Firebase. Si nos dirigimos a la consola de Firebase, y pulsamos en la opción Users, veremos que tenemos, un nuevo usuario registrado, utilizando el proveedor de Facebook, y que coincide con el email, que hemos registrado en nuestra app. Así tendremos de una forma centralizada, todos los usuarios, que se han autenticado en nuestra app, como es en nuestro caso, el usuario utilizando el proveedor de Google, y el usuario que acabamos de crear, utilizando Facebook. Por supuesto, también recordar, que podréis realizar diferentes opciones, desde la consola de Firebase. Y de esta forma, hemos habilitado nuestra cuenta de Facebook, como un posible login en nuestra app. Cuantos más proveedores de autenticación, tenga nuestra app, más fácil es que el usuario, se acabe registrando en ella. También hemos visto, toda la potencia que ganamos, si utilizamos la librería oficial de Facebook, junto con el proveedor de Firebase. Como siempre, si te ha gustado este tutorial, ya sabes, dale like, compártelo, y suscríbete al canal, y activa la campanita, para no perderte más vídeos como este. Tampoco te olvides de seguirme, en mis redes sociales, y de seguir visitando los tutoriales, que tengo en el canal, sobre programación de aplicaciones. Espero que de verdad, esta clase, te haya resultado muy útil. Muchísimas gracias, por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hackermen!